ÚLTIMAS PALABRAS Reúne de manera un poco al acaso estos textos. Todo lo contrario, la selección que ha hecho el doctor Subero es una selección que tiene una finalidad. Y la finalidad no es otra que mostrar la verdadera autenticidad a la hora de comprender la Navidad. Porque el doctor Subero estaba, vamos a decir, preocupado por el hecho de que observaba cómo las verdaderas tradiciones empezaban ya a perderse o a transformarse o a adulterarse por una razón quizá muy explicable. Las culturas no son nunca estáticas y los hechos y costumbres van cambiando en la medida en que se transforman justamente las sociedades, en que las personas evolucionan. Y por qué no la Navidad iba también a sufrir ese mismo planteamiento. En todo caso, lo que nos queda de saldo importante en este libro es, apartando esa idea, es observar la delicia con la que grandes escritores del siglo XIX y el siglo XX observaron nuestra Navidad. Y la recogieron no solamente para dar lecciones de asunto navideño, cosa que también está en estos textos, sino, además de eso, para referir algo que todos en Venezuela compartimos, que es el encanto genuino por una época del año que está adornada con muchos elementos y elementos que consideramos muy propios, porque la Navidad es quizá uno de los hechos de cultura más importantes de Venezuela desde siempre. Y hay de esto referencias de siglos anteriores y, por supuesto, del momento contemporáneo. Y me refiero a hecho cultural, no solamente en el sentido, vamos a decir, publicitario de la Navidad, sino, al contrario, en ese sentido íntimo, hogareño, familiar, que supone la Navidad, en donde hay una suerte de ritual o rituales que se cumplen para hacer de esta época una época especial para todos. Una época, por supuesto, de solidaridad, de hermandad, de familiaridad, de paz, etcétera, etcétera, pero, además de eso, una época en donde se hacen cosas. Y lo que se hace es, primero, adornar las casas. Y en estos textos dan muchas pistas y muchos testimonios, autores del siglo XIX y del XX, de cómo se adornaban nuestras casas. Y quizá el adorno tradicional venezolano sea el del pesebre. Los nacimientos se montaban en nuestras casas desde siempre, de una manera personal, de una manera sencilla o compleja, cada quien escogía cómo hacerlo. Y esa costumbre sigue estando viva. Es una costumbre, por supuesto, que viene del mundo hispánico y que se gestiona en todo el mundo hispánico, pero que Venezuela la ha hecho suya. Quizá un rasgo propio de nuestro modo de entender los nacimientos sea ese de vincularlo con situaciones cotidianas, nacionales, inmediatas, contemporáneas, que aparecen en muchos nacimientos. Uno escoge o hacerlo a la manera tradicional o uno escoge vinculándolo con algún elemento en particular. Pero, además de los nacimientos, se cocinan una serie de platos que son característicos de esta época. Que, por supuesto, los restaurantes criollos nacionales han querido perpetuar durante todo el año la presencia de estos alimentos, pero que fueron tradicionalmente solamente alimentos para la Navidad o para alguna otra época puntual del año. Me refiero, como todos ya saben, a las ayacas, que es el elemento central de la Navidad, en donde, bueno, se elaboran este delicioso manjar de manera también, como los pesebres mismos, personal, familiar. Cada quien va respetando un cierto, vamos a decir, patrón. Cada familia va a incluir aspectos particulares, algún adorno nuevo que otra familia no le pone, algún rasgo de sazón que en otros casos no está, pero hay, en cierta medida, un acuerdo en cómo se hacen las ayacas y en cómo son las ayacas. Además de las ayacas, por supuesto, el pan de jamón, el dulce de lechosa, otros elementos de alimentación que están dando vueltas en torno a las ayacas. Pero no quisiera solamente centrarme en el aspecto culinario, sino que hay más elementos. Nacimientos y ayacas vienen reforzados por otros elementos constantes, que serían los aguinaldos. Y me refiero a los aguinaldos como una manifestación preciosa de la Navidad que tiene que ver con una creación musical que también viene de España, pero que hemos hecho nuestra, que hemos hecho la poesía para nuestros aguinaldos, hemos hecho la música para nuestros aguinaldos y los hay tradicionales y los hay nuevos y unos y otros vienen ensamblándose de manera muy habitual y muy creativa para constituir un género musical, literario musical de gran calado. Pero el aguinaldo no solamente es esta música, sino que había una gestión vinculada con el hecho de los aguinaldos. Porque no olvidemos que en el sentido general, además de los grandes grupos y corales y instituciones que se refieren al aspecto musical de la Navidad, el aguinaldo era también un asunto familiar y se reunían personas de una familia cualquiera y con sus hijos, con sus sobrinos y armaban, practicaban una de estas canciones que después iban de casa en casa tocando la puerta y cantando estos aguinaldos para recibir justamente el aguinaldo, es decir, para recibir un regalito, un dulcito o unas monedas que simbólicamente representaban una suerte de premio después de haber cantado un villancico o uno de nuestros aguinaldos. Ello quedó tan fijamente establecido que pasó a la ley del trabajo, en donde a cada trabajador venezolano en los meses de diciembre se le da su aguinaldo y en donde las personas que trabajan en cualquier lugar le muestran a uno una alcancía, un cochinito, digamos, donde ahí van unas monedas que uno generosamente quiere aportar como parte de ese aguinaldo, de esa retribución anual que le queremos dar a alguien que nos ha tratado bien durante todo el año. Por supuesto, el aspecto musical de la Navidad venezolana no puede olvidar las gaitas que son, como sabemos, de origen suliano, pero que se han popularizado y extendido por todo el país, generando también un género absolutamente independiente, creativo, muy poderoso y con mucha fortaleza que sigue estando muy vivo en nuestro hacer navideño. Quiero decir, en este libro vamos a encontrarnos, a tropezarnos con estas y otras muchas nociones de la Navidad venezolana, porque tampoco son solo estas las que he mencionado, las que están en este libro. Hay muchas otras, pero vamos a verlas justamente en la mano, en el pensamiento de grandes autores. Por ejemplo, el caso de las hallacas aparece aquí referido por Julián Padrón, por Ángel Rosenblatt, por Rafael Cartay, autores de distinto tiempo, de distinta formación, que cada uno de ellos va a aportar elementos sustantivos para entenderlas. Pero, asimismo, aquí nos encontramos con textos del propio Subero sobre la Navidad, con textos de Guillermo de León Calles, con textos de Orcas Amador Daneta, con textos de Adriano González de León, es decir, de muchísimos, muchísimos autores, no pretendo hacer la lista porque no podría hacerla, son en total 66 autores que Subero ha explorado para extraer fragmentos de su producción literaria que sean representativos de ese espíritu tan propio, tan genuino, tan rico que supone la Navidad venezolana. Este libro de la Navidad venezolana, como decía antes, es el libro. Si quisiéramos saber qué es nuestra Navidad, deberíamos tenerlo con nosotros, deberíamos leer fervorosamente cada una de sus páginas, porque fervorosamente, justamente, han sido reunidas por el maestro Subero, que era quizá de los escritores contemporáneos venezolanos, de los estudiosos de nuestra literatura venezolana más reciente, aquel que dedicó más tiempo inteligente a evaluar la Navidad y a entenderla como manifestación sustantiva, la más sustantiva de nuestro folclor venezolano.